Esta Junta de Justicia fue una creación, una imposición de la coalición vizcarrista, de los caviares, de Vizcarra, de medios de comunicación, ONGs, estudios de abogados, que aprovecharon el caso Cuellos Blancos para imponer este organismo y controlarlo, por supuesto, y reforzar el control que ya tenían los caviares del sistema de justicia. Los caviares están siendo desalojados de varias instancias y están realmente muy preocupados porque también se les desaloje de la Junta Nacional de Justicia, que, como han hecho los caviares en todas las instancias, han politizado el sistema de justicia y han usado el sistema de justicia para perseguir a sus adversarios políticos y proteger a sus amigos y aliados. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Yo no sé qué sucederá en el Congreso, porque se requieren 87 votos, ni si serán destituidos algunos o todos. Eso no lo sé. ¿Y hoy lo verán congresistas? ¿El día de hoy lo van a ver? No lo sé. Eso no lo sé. ¿Por qué señalan que sería un atropello del Congreso? No hay ningún atropello del Congreso. El Congreso está facultado exactamente para hacer lo que se puede hacer y, además, es evidente que es una violación de la Constitución, del artículo 156, que un miembro de la Junta Nacional de Justicia, la señora Inés Tello, tenga 78 años cuando la Constitución dice claramente hasta los 75 años. Para ser miembro tiene que llegar a los 75 años y no más. Entonces, está clarísima la violación de la Constitución. Ahora, los caviares dicen que violar la Constitución no es falta grave. Ah, entonces, ¿qué cosa es falta grave? Sí. Ahora, este Junta Nacional de Justicia es un grupo de Martín Vizcarra, beneficiado de Martín Vizcarra, Pedro Castillo, junto con... Bueno, en realidad, en realidad todo el sistema de justicia fue penetrado por esta gente. Ya estaba penetrado por ellos, pero fue reforzada su penetración en el sistema de justicia, que ha sido evidentemente usado para defenderlos a ellos y perseguir a sus adversarios. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso del flagrante fracaso de Lava Jato, ¿no? Es increíble lo que ha ocurrido. Y todo eso, ¿quién lo apoyaba? ¿Quién lo defendía? Toda esta gente, todos los mismos vizcarristas, los caviares, la coalición vizcarrista. Entonces, ahora ya está demostrado claramente que eso fue una politización del sistema judicial. ¿Y esta camisa que incluso debería estar en la cárcel? Por tanto... Hace rato. Hace rato. Hace rato debería estar en la cárcel. Bueno, pues, por eso está protegido hasta ahora. Y por eso se siguen aferrando a estos organismos que están completamente controlados por ellos. Pero esperemos, pues, que el Congreso cumpla la función fiscalizadora y controladora que le asigna la Constitución.